Hola, soy Milena Gila, estudiante de la Universidad de Purdue. En este vídeo discutiré el manejo de las orugas, las etapas inmaduras parecidas a gusanos de mariposas y polillas. Las polillas y las mariposas ayudan a polinizar plantas que son esenciales para nuestro medio ambiente y suministro de alimentos. Las orugas también son una importante fuente de alimento para muchas aves, por estos motivos es mejor no intentar eliminar todas las orugas. Los controles sólo deben aplicarse cuando la apariencia o la salud de las plantas estén amenazadas. Si está plantando algodoncillo en un jardín con mariposas puede esperar a que la mariposa monarca como ésta ponga huevos en las plantas. Estos huevos se convertirán en orugas que se alimentarán de las hojas a medida que se conviertan en adultos. Las orugas solitarias como las polillas pandora, las polillas polifemas y solotails rara vez pueden causar suficiente daño como para afectar la apariencia o la salud de las plantas. Por el contrario, las orugas que se alimentan en grupos pueden dañar significativamente muchos tipos de plantas. Los Eastern Tent Caterpillars pasan el invierno como huevos. Ellos eclosionan a principios de la primavera y forman nidos en la unión de las ramas centrales de los árboles donde se esconden de las aves y otros depredadores durante el día. Por el contrario, las polillas de Fall Webworm ponen huevos en las hojas de las que se convierten en orugas que recubren los extremos de las ramas. Son comunes desde mediados del verano hasta principios del otoño. Los Mimosa Webworms se alimentan de los árboles de langosta y unen las hojas, lo que le da al docel exterior una apariencia marrón crujiente. A finales del verano pueden producirse un dorado intenso. Los Backworms tienen una generación cada año. Pasan el invierno como huevos en las bolsas que dejan a sembras adultas sin alas que los pusieron en el verano. Los huevos se eclosionan a principios de junio y se convierten en orugas que cuelgan de hebras y son arrastradas hacia las plantas cercanas donde se alimentan las orugas. Cada oruga cubre sus bolsas de seda con trozos de hojas que pueden ayudarles a esconderse de los pájaros. Las orugas se controlan más fácilmente cuando son pequeñas antes de crecer y dispersarse por los árboles. Las orugas que se esconden debajo de las hojas dobladas son más fáciles de controlar antes de esconderse. Las orugas de la mimosa se vuelven cada vez más difíciles de alcanzar con insecticida a medida que las orugas pliegan sus redes con más fuerza. La eliminación mecánica de las telarañas producidas por el Fall Webworm es apropiada cuando la telaraña recién comienza y solo se ha cubierto una parte del árbol. Es importante eliminar todas las webs en este momento. Para eso me gustaría dirigir su atención a la página web de Purdue Plant Doctor. Purdue Plant Doctor le permite obtener información sobre miles de tipos diferentes de problemas en cientos de tipos diferentes de plantas de una forma rápida y precisa con su celular o computadora. Antes de comenzar voy a explicar cómo traducir nuestras páginas a español. Ponga su cursor o puntero a la derecha de la pantalla, haga clic y elija Translate to Español. Como puedes observar nuestra página está en español pero si gustas verla en inglés puedes con un clic volver a cambiarlo. Para obtener información sobre una oruga específica simplemente escriba el nombre de la oruga específica que le interese. Por ejemplo, si está interesado en Backworm, escriba Back, seleccione Backworm y luego podrá obtener fotografías del gusano de bolsa para confirmar su diagnóstico y obtener información sobre los síntomas con fotografías e información sobre su biología. Así como recomendaciones de manejo que comienzan con la recolección manual en infestaciones muy bajas seguidas de pesticidas que podría usar. Puede llevar esta lista de pesticidas a la tienda para asegurarse de que está usando algo que recomendamos. Además, si solo está interesado en las orugas generales y no sabe el nombre, puede escribir Caterpillar Cat y seleccionar y obtendrá imágenes de un montón de diferentes tipos de orugas. Es importante recordar que hay algunos insectos que parecen orugas y se llaman avispas portasierra. Las avispas portasierra, como el Dogsoed Soulfly, se parecen mucho a las orugas y tienen forma de gusano, excepto que tienen muchas más patas falsas que las orugas. Por lo general, las orugas no tienen una pata falsa a dos segmentos de sus patas verdaderas, como la que tenemos aquí. Es importante distinguir entre orugas y avispas portasierra, a porque no todos los productos que matan a las orugas matarán a las moscas sierra. Asegúrate de visitar nuestra página web del Purdue Plant Doctor y mantén tus plantas sanas y bonitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!